Esta tarde del viernes, autoridades municipales y federales, encabezadas por el presidente municipal José Antonio Góndez Montaño, realizaron el acto protocolario de izamiento de la bandera que certifica a las playas chileno y palmía como blue flag. El alcalde destacó que este tipo de certificaciones no son resultado solo del trabajo de las autoridades, sino que se trata de un logro conjunto de la sociedad con el gobierno, porque los ciudadanos y sus actitudes al acudir a las playas fueron fundamentales para que las mismas fueran encontradas en condiciones óptimas por la certificadora. Para seguir trabajando por las playas de nuestro municipio. Acompañando al alcalde estuvieron Francisco Más Peña, subsecretario de Calidad y Renovación de la Secretaría de Turismo Federal, Hilario Pérez, director de Verificación y Sanción de la Sectura, Enrique Mejía Maravilla, gerente de Sanamiento y Calidad del Agua de la Conagua. También en el evento estuvo Joaquín Díaz, coordinador nacional del programa Blue Flag de ProNatur México, así como el diputado local Carlos Castro, el delegado municipal de Caos San Lucas, Martín Lagardaz, Salvador Solorio, coordinador de Sofimán de Los Cabos y ciudadanía en general. Para Tribuna Digital informó que terminada toda.